El nuevo técnico es Humberto Viviani, un técnico conocido nacional que viene a trabajar con nuestro equipo y a sacarnos del fondo de la tabla. No te digo a sacarnos del descenso porque todavía faltan 22 partidos, son más de 66 puntos y eso es medio campeonato. Lo que nos queda es trabajar y salir de esta situación y estamos por seguro que los jugadores van a salir de esta incomodidad que ellos se encuentran. Y en la parte de la dirigencia y la directiva, nuestros jugadores tienen todo el apoyo.